feliz y bendecido inicio mes de octubre en el capítulo anterior aprendimos de cómo hacer swat en la plataforma dodo en este vídeo aprenderemos de cómo hacer stake y así nosotros podemos elegir qué activos acumular a largo plazo y ser siempre un inversor permanente en los activos de cripto monedas entonces ponte cómodo y empecemos en mi página de maíz y cuna estoy haciendo una serie de tutoriales acerca de todo y también he puesto el precio del activo todo que está 1.40 y el precio de bitcoin con respecto al precio actualizado entonces ustedes pueden ver en la página y así también ustedes se actualizan de la plataforma la plataforma todo se ha actualizado ha cumplido un año desde que nació la defensa descentralizada de todo la cual tiene muy alto volumen y está haciendo una plataforma que constantemente está innovando y actualizándose respecto a las tecnologías de las defis descentralizadas entonces vamos a ir a la aplicación y vamos a hacer el stake con la plataforma dodo yo acá tengo mi activo tengo de dodo tengo 30 dodos y bnb para pagar las comisiones para las transacciones entonces esto de acá vamos a ponerlo en este y para poder conectarnos entonces nos vamos a conectar a la red y acá vamos a seleccionar conectar y va a ser con la red de binance y vamos a conectarnos con la c98 nuestra wallet y ingresamos a nuestra wallet entonces vamos a ir a la opción donde dice ganar y maina lo vamos a maina no va a salir las piscinas que es un tipo donde nosotros de amanecer almacenamos nuestros activos de cripto monedas y por ello nos van a dar una recompensa de tasa efectiva anual pero los pagos son diarios que se va a ir reclamando en este caso yo voy a usar lo que es el activo todo y bnb para esto tiene una tasa de 64.49 por ciento me parece muy bien porque el activo todo es un buen proyecto y bnb también entonces vamos a poner el en este nos vamos en este añadir todo y bnb al equipo no entonces vamos a abrir esta opción una vez que nos vamos nos vamos nos va a salir esta opción añadir entonces nos vamos a añadir el máximo todo y bnb damos la aprobación confirmamos el pin lo podemos añadir y le damos añadir liquidez confirmamos y añadir liquidez entonces tan solo me voy en stake todo y bnb entonces me sale máximo 10 vamos a poner a hacer lo que trabaje por largo plazo que lo voy a poner estos bnb y duodon entonces le doy a probar confirmó y me sale que se ha aprobado ya todo la liquidez full con bnb una vez que ya está aprobado le voy a poner a recién a stake esperamos que confirmamos recuerden que la plataforma todo es un contrato inteligente que estamos haciendo donde nosotros tenemos el control para poder decir si hacemos stake o no vamos a probar nuevamente la confirmación y el stick se ha confirmado hay que esperar unos minutos que se procese para confirmar ya que ya está estaqueado como ven ya hemos procedido a realizar el stake todo y bnb y acá sale que ya nosotros estamos reclamando y diarios son los pagos que serán bien entonces esa es la manera de cómo añadir dodo y bnb en lo que es el stake y nos vemos en un próximo vídeo éxitos y wake up every day way y fondados en 600 dólares en el banco en every day at the end of the night it's gone whether you wasted it or not and then the next day you get another eighty four thousand six hundred dollars you would do everything in your power to spend it because you know the next day you're getting eighty four thousand six hundred dollars you don't want to leave nothing there you make the best of it right you get eighty four thousand six hundred seconds why waste time it doesn't carry over to the next day it doesn't earn interest you know take every day and every moment and make something of it make something positive okay 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 and